Buenos días a todos, muchísimas gracias por venir. Bienvenidos a la chocolalatada rolalera aquí en el Teatro Pavón, en nuestra casa. Queremos comenzar este pequeño evento, esta pequeña reunión, agradeciendo vuestra presencia, por supuesto, y presentándoos en estreno absoluto, mundial, sideral y cósmico, nada más y nada menos que al Duende Lerende, al caballero de la música Torremi y a la reina del silencio para quienes pido este aplauso. Salvando peligrosas radiaciones, vagando en el vacío, sin hogar, el cielo baila el son de las canciones, de música sinfónica de la nave ultrasonica interestelar. Volando entre un sinfín de meteoros, resuena en todo el sistema sonar, la estrella es de un vental de tus sonoros, de música sinfónica de la nave ultrasonica, de música sinfónica de la nave ultrasonica, de música sinfónica de la nave ultrasonica interestelar. Por Apolo, por Apolo, dios de la música, y por Euterpe, musa de la música, los nombramos a todos los periodistas, damas y caballeros de la música. A través de la galaxia, los valientes caballeros van cantando melodías para todo el universo. Desde el fondo del espacio, la guitarra sidera, acompaña las canciones por el sistema solar. Aquí acaba la aventura, el hechizo musical, con ayuda del silencio vamos todos a cantar. TORRE MI FA SOLA SI TORRE MI FA SOLA SI Con ayuda del silencio TORRE MI FA SOLA SI Pero además tenemos nuestra siguiente sorpresa, porque no queríamos estar solo en el estrenero con Guillemarte, queríamos dar un paso adelante del que nos va a hablar Dani, Dani Arrovalet Me caso Pues como dice Álvaro también llegamos al pavón esta vez con yo creo que un reto es la primera vez que Arrovalet se presenta además como productora traemos un espectáculo familiar que se titula S3H La reina del silencio, un espectáculo familiar infantil didáctico, muy didáctico muy divertido que van a defender los actores que acabáis de ver anteriormente Nieves Soria, Mario Piñones y Néstor Buenaga, el cuentito rápido es que el duende Lerende, rapero y rebelde vive feliz en su bosque se encuentra con la malvada reina del silencio que quiere prohibir la música para siempre y el duende se alía con el último caballero de la música de Rémi para vencer y derrocar a la reina del silencio ¿Qué tendrán que hacer para ello? Pues utilizar sus canciones, sus artes musicales y principalmente descubrir los cuatro principios fundamentales musicales el ritmo, la armonía y la melodía y un cuarto un cuarto principio que descubrirán junto al público lo dejamos ahí para no descubrirlo dejamos a los espectadores que lo descubran con este maravilloso elenco de actores, cantantes, músicos Mario Piñones, Nieves Soria en el papel de la reina del silencio y Néstor Buenaga como duende Lerende es un espectáculo que estará en el pavón a partir del 25 de diciembre entre las horarios 12 de la mañana y 5 de la tarde los horarios concretos los podéis ver en la página web del teatro y como decimos es, bueno, esta es la versión elegante de por qué traemos la reina del silencio en realidad es que estamos mayores y no, había que renovar la leña y ya, o sea, nosotros ya podemos hacer los espectáculos Sí, porque es verdad que nosotros este espectáculo lo llegamos a hacerlo juntos Álvaro era el duende Es una recuperación de un texto original de Raul Lagano Era el duende Robín evidentemente no íbamos a recuperarlo, claro y los caballeros de la música éramos Do Remi, Fa Sol y La Si Exactamente Ahora se supone que Fa Sol y La Si deben estar en un agujero negro dando vueltas Están en el Potify Como los malos de Superman Yo creo que están tocando con Rosalía Ah no, que no lleva músicos Titular, Rosalía Como os contábamos, este espectáculo es una especie como de remake de un antiguo espectáculo que teníamos nosotros De hecho, era el rey del silencio en su día porque éramos cinco chicos Y en su día, en 2003, este espectáculo hizo la primera temporada en un teatro que hizo Ron Lala en su historia, en la Sala Triángulo en la OI, en el Teatro del Barrio en lo que es hoy en el Teatro del Barrio Entonces apareció la posibilidad, cuando hablamos con el Pabón apareció la posibilidad de hacer un infantil Nos dijeron, vais a tener que compartir con un espectáculo infantil y dijimos, tenemos uno Y nos pusimos a darle vueltas Álvaro le dio una vuelta al texto Pues eso, para que se notase que de alguna manera el viaje de estos 20 años nos ha servido para tener otra mirada Entonces Álvaro afinó el texto afiló, aparecieron un montón de ideas nuevas Compusimos un montón de temas diferentes a los que había Hay algunos que se mantienen desde esa primera pues eso, desde esa versión original de hace 20 años Le cambiamos el sexo al Rey del Silencio Y pasamos además el elenco de ser 5 a ser solo 3 Que los tiempos aprietan Y nada, por lo demás dijimos La esencia del espectáculo sí que tiene que mantenerse tiene que ser la misma El lenguaje ronlalero, mucha caña mucho humor, música en directo actores que puedan cantar y tocar y actuar a la vez Y todo el toque didáctico y pedagógico que creemos que en este espectáculo además tiene más razón de ser que nunca Entonces, bueno, creemos que para los chavales aparte de pasarse una hora divertidísima y trepidante van a aprender bastante sobre música, sobre cómo funciona Porque yo recuerdo cuando nosotros hacíamos este espectáculo que una de las, yo creo que uno de los hallazgos que tuvimos en aquel momento fue incluir, o sea, saber que los padres y las madres también venían al teatro con sus hijos y con sus hijas Entonces, de alguna manera el espectáculo no solamente estaba dirigido a los más pequeños sino que estaba dirigido también a sus acompañantes sus padres, sus tíos, sus primos, lo quien fuese Con lo cual, al final siempre creabas esa sinergia en el teatro que conseguías generar con Rolala Yo de hecho estos días de entrevistas y cosas cuando nos preguntan, incluso con preguntas como esta muchas veces me cuesta distinguir porque, o sea, realmente es cierto que La Reina del Silencio es un espectáculo para todos los públicos pero también Villa y Marte es un espectáculo para todos los públicos ¿Qué diferencia una cosa de otra? Pues seguramente que si uno va al teatro y le tratan como si le estuviesen enseñando principios musicales, etc. pues uno se siente mayor y dice este muchacho, esta muchacha que está diciendo pero probablemente la diferencia esté ahí, ¿no? Porque es verdad lo que dice Juan o sea, el lenguaje es el mismo, etc. La música de Rolala o sea, nosotros no hemos compuesto diciendo, voy a componer un tema para gente más pequeña Absurdo Porque además ahora creo Eso es una clave importante Claro, además ahora creo que los lenguajes se fusionan o sea, es decir y luego además una de las razones también por las que hacer este tipo de cosas es que dentro del teatro, de la cultura hay grandes balsas de olvido en edades concretas desde mi punto de vista hay edades, los adolescentes tienen pocas oportunidades seguramente de ver cosas que les quizá que estén cerca de ellos y de ellas Y es un público que a nosotros siempre nos obsesiona Nuestros espectáculos son siempre para todos los públicos en el sentido yo creo más honesto de la palabra pero además siempre contamos con grupos escolares hacemos guías didácticas para las que nos ayuda Julieta Soria la dramaturga y educadora siempre procuramos es que de hecho estaba pensando mientras hablabas que el propio En un lugar del Quijote nació como un espectáculo de espectro familiar Cierto Era un ciclo que organizaba Elena Pimenta cuando era directora de la compañía Claro, era mi primer clásico y nosotros lo interpretamos como mi primer clásico como espectador pero también mi primer clásico para nosotros A nosotros, sí sin embargo el público infantil flipaba con cosas que los mayores no flipaban con otras es como Claro, creemos que nuestro lenguaje abarca a todo el mundo que es un teatro esperamos o queremos creer que es un teatro popular Sí, y además con esta idea de la que hablaba Miguel con respecto a la música hay una cosa que hemos tenido clarísima desde el principio que es que nos dirigimos a un público más joven habrá muchos más niños entre el público de lo que estamos acostumbrados normalmente con La Reina del Silencio pero no por ello o sea, nosotros no creemos que haya tal cosa como música para niños y música para mayores desde el primer momento nos planteamos no, no la manera de componer tiene que ser la misma que utilizamos para los espectáculos principales digamos de Ronalá para el espectáculo que tenemos en cartel con la misma complejidad armónica o sencillez o lo que quieras pero sin ninguna traba en ese sentido hay que buscar hacer temas que funcionen que ayuden a contar la dramaturgia que sean un pelotazo si puede ser temazos, temazos buscar temazos temazos pero no oh no, es que está hoy este movimiento oh que sean más naif no, no, no caña caña y calidad que muchas veces yo creo que uno de los problemas cuando nos dirigimos a público infantil está tal vez como si fueran tontos y creemos que todo lo contrario que cuanta más calidad podamos dar desde un principio ellos lo van a recoger mejor así que hemos tenido eso muy claro gracias a todos 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 gracias a todos